A la información y ahora sí vamos a mandarte un beso y un abrazo, una felicitación. La llegada de una nueva vida siempre es una bendición. Y Andrea Escalona se encuentra feliz por su próximo debut como mamá. ¡Bravo! Tras anunciar su embarazo, es Andrea Escalona quien nos compartió su sentir ante la próxima llegada de su primer bebé. Desde el primer segundo, fíjense que hasta hace el momento, no sé si todas las embarazadas les pasé, pero yo sé el momento así, el día de la Concepción, el momento, todo. Fuimos al concierto de Coldplay, nos robaron los celulares, mana. Imagínate el amor, que yo lo vi y yo dije, no, es que estoy enamoradísima. Ustedes saben que una tiene días, no, por lo regular estoy enamoradísima, tengo una gran pareja, pero estaba enamoradísima y ese día cayó, cayó así del cielo, de verdad que creo que los niños vienen de arriba. Y desde que me enteré, siento que es el alma de mi mamá, siento que mi mamá tuvo mucho que ver en esto. Yo no sé si hay gente que crea en esto, pero yo siento a mi mamá muy presente. Cuando la perdí, sentí que perdí algo de certeza, como que cuando estaba mi mamá sabía que todo iba a estar bien, luego la perdí y pasé por un momento. Y ahora con mi bebé como que siento que todo va a estar bien, ¿sabes? La conductora reveló si ya ha pensado en el nombre del próximo integrante de la familia Rodríguez. Sí, 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 yo sé que Magda desde el cielo está muy emocionada y sí, sí, sí. De cierta manera lo comparto con ella. Si es niña, me encantaría ponerle Magda. Tal vez no sé qué es, pero bueno, por lo pronto viene muy sano, estamos muy bendecidos y ha sido un abrazo muy bonito. Y yo estoy muy agradecida con Dios. Finalmente, Escalona confesó si estaría dispuesta a comerse su placenta, como algunas de sus compañeras lo han realizado tras convertirse en madres. No, sí, yo creo que no. ¿Por qué? No, habiendo chocolate, sí, habiendo porque chilaquiles. No sé si yo sirvo para comerme la placenta. ¿Sí? Sí. Bueno, te la pueden hacer como en el licuado o algo, porque se supone que es como mucha vitamina para... ¿De veras? Sí. Yo respeto, voy a leer. Irán Castillo se la... Respeto mucho a mi Irancita, pero al rato lo haré con ella. Mira, le voy a hacer una entrevista a que me cuente de esos menjurjes. No lo tengo contemplado, pero pues ya veremos. Ay, qué bonita. ¿Y para qué se come la placenta, perdón? Porque tiene muchas vitaminas. Pero a ver, te la comes, pero ¿qué no es mejor hacerla, no sé, en pastillas o algo así? Es que de hecho se hacen pastillas. Lo puedes hacer pastillas, cremas, se hacen hasta en polvos para licuados. O sea, no es como que agarres la placenta y te la comas así a puños, como todo el mundo creemos. Y que otros sí lo hacen. Sí lo hacen. Lo parten, lo congelan, lo meten un licuadito y vámonos. Pero exacto, pero es un licuadito junto con otras cosas que ni te das cuenta. O sea, pero la gente pensamos que se agarra la placenta y te la pones en la boca así como... Así como un tenedor así, chuchucho. Cardival y no... La madre naturaleza no se equivoca. Entiendo que algunos animales lo hacen, ¿no? Todos. Bueno, los mamíferos. Sí, ¿todos? Sí, y cuando limpian a sus cachorritos. Sí, a sus cachorritos. En perritos. Y además porque cuando le sirve para cuando va a amamantar a su bebé, trae mucho más proteínas y mucho más cosas que necesita el bebé. Entonces, hay que ser muy arriesgado. O sea, se oye feo, pero si mucha gente lo ha hecho, pues pruébalo, ¿no? Digo, si es para el bien de tu bebé, yo estoy totalmente de acuerdo. Oye, y felicidades, Andrea. Acabo de estar con Escalona, con Andy. ¿Y se le gustaba ya? No. Yo le veía con otro tipo de ropa. Venía como con ropa holgadilla, pero durante el podcast de mi compadre, Gilberto Barrera, le pregunté a alguien, le preguntó, ¿y tú, Escalona, qué onda? ¿Traes novie? Dice, sí, trae un noviecito. Le digo, ¿y hace cuánto? Hace un año. Y le digo, ¿por qué no vino? Le pregunté yo. Y dice, es que vive en Acapulco. No me acuerdo si dijo que se dedicaba a las maderas o a las mueblerías, en algo así. Algo así lo dijo, pero ya sabía que venía cargada. Ay, que venía bendecida. Qué bonito, Andy. Sabes que nos da mucho gusto. Es un costeñito, chaval. Es un costeñito soy. Nos da mucha alegría por ti, mucha felicidad. Bueno.